Vamos a hablar de lo que ocurre en José C. Paz, el escándalo con las narcoambulancias y las declaraciones del Intendente Mario Isi, lo que generó en las últimas horas durante el fin de semana. Hoy la justicia estaría citando al Intendente de José C. Paz para poder explicar a qué se refería cuando mencionaba ambulancias y venta de falopa. Bueno, si uno analiza todo el video, va a encontrar dos partes. Un Intendente que reclama a los ambulancieros para que salgan a laburar, para que salgan con las ambulancias y respetar el protocolo de COVID-19, es decir, la atención a los vecinos, pidiéndole que aquel que no quisiera trabajar que se vaya porque se armó un protocolo justamente especial para atender el COVID-19. Y en el final, esta declaración que generó un caos, que salió, por ejemplo, o que generó, por ejemplo, que hasta el propio ministro Sergio Berni tenga que salir a respaldarlo. Ana. A ver, me parece que tiene varios puntos importantes. Sí, sí, hay varias cosas para analizar. Hay muchas cosas para discutir y analizar. Es cierto que hay una denuncia que se ha hecho hace años, que se investigó y que quedó sin efecto, de ambulancieros a los que les desaparecían determinada cantidad de medicamentos y que se creían, por una denuncia que se había hecho desde el municipio, que esos medicamentos aparentemente eran vendidos por los ambulancieros. Una investigación que ha quedado sin efecto. Lo que dijo, esto lo va a poder explicar mucho mejor Hernán, pero lo que dijo Ishi en, digamos, una respuesta a esto de la venta de falopa y de que los tuve que cubrir, es que en realidad se refería a la venta de esos medicamentos que en la justicia la investigación había quedado sin efecto. Hay otra parte, y permíteme agregarme, meterme un poco en lo que es el plano político. Más allá de lo que haya pasado, más allá de la investigación que se lleve adelante, no pueden en este momento parar la actividad de las ambulancias porque estamos en una situación de pandemia. No se puede, chicos. A mí no me importa la investigación que lleve adelante. Corran a los ambulancieros, pero esos vehículos tienen que seguir funcionando porque están trabajando para la municipalidad y atendiendo distintos vecinos de la zona de José C. Paz. Es en parte lo que pedí Ishi en su momento. En el principio, si querés poner el video, escuchás el video. La investigación que continúa, yo no estoy hablando de que paren la investigación. Hablan de eso. Lo van a citar hoy, debería. Sí, dos y media. No va a ir, te adelanto, no va a ir Mario Ishi a tribunales de San Martín. Va a ir el abogado, Pauletti. Va a ir el abogado a notificarse acerca de cuál es la acusación del fiscal de San Martín y después irá al jefe comunal de José C. Paz a ver qué hace. Sí, te quiero escuchar, Andán. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, varias cuestiones. En realidad, cuando uno ve el video completo, es una discusión importante de Mario Ishi con, entre otros, los ambulancieros y varios. Y él les reclama y le dice, bueno, cuando tienen un problema me vienen a ver a mí, yo les resuelvo todos los problemas. Y entre eso, incorpora esta cuestión de que aparentemente, según Ishi, se refería a los medicamentos que aparentemente en algún momento los ambulancieros vendían y que finalmente el intendente de José Paz tenía que cubrirlos. Como vos bien decías, el intendente lo que dijo es, no voy a renunciar. No voy a renunciar. Fue taxativo en esta cuestión. Bernie salió a bancarlo. Dijo efectivamente, bueno, usó una mala expresión. Sí, fue una mala expresión. A mí me parece que es interesante, obviamente, indagar en la cuestión. Pero claramente, recién lo mencionaban, a ver, la actividad de las ambulancias tiene que continuar y tiene que continuar el funcionamiento que tenemos hoy en materia de salud en el marco de una pandemia. Esto está claro. Ahora, a la par hay que investigar esta cuestión. Yo, de todas formas, me preocupa que aunque haya sido la cobertura por la venta de los medicamentos, sea justamente eso. Bien, digo, no está bien eso, de todas formas. ¿Ustedes saben que antes de esta declaración de Mario Ishi, la Secretaría de Salud tuvo que ser intervenida? ¿Por quién? Por el propio intendente Mario Ishi. Porque recibía denuncias acerca de la metodología de laburo de algunos ambulancieros. Entonces, el propio intendente tuvo que ir a intervenir la propia Secretaría de Salud y observar qué estaba pasando. Cuando ustedes repasan el video, yo no estoy defendiendo a Mario Ishi, quiero decir que para mí fue una mala expresión, que se equivocó en el último tramo del video. Pero cuando ustedes analizan la imagen, van a notar. En esta parte está hablando, quedate en tu casa si no querés laburar. Le está diciendo que no se sumen justamente a esto de impedir que salgan las ambulancias. Yo entiendo, y yo lo hablé, y voy a decir la verdad, como siempre. Yo hablé con el intendente José C. Paz. Lo llamé. ¿Qué te dijo? Y le pregunté, ¿qué quiso decir con cubrir? Porque él es muy verborrágico, es un intendente que tiene contacto con la gente, con el trabajador y con el vecino permanentemente. Que de hecho podría haber no tenido esta reunión él. Pero él va a buscar justamente a resolver el conflicto. Pero podría haber tenido esta reunión él. Él me dice a mí que cuando utilizó la palabra cubrir, se refería a cubrir el puesto de trabajo de los que se iban y dejaban sin poder sacar las ambulancias. ¿Se entiende? Yo te tengo que cubrir a vos, le dice Isi en un momento, y ya voy con el tramo final. Yo te tengo que cubrir a vos, que te vas y me dejás en banda y no laburás. Por eso él hace referencia, andate a cuidar a tu familia, te pago el básico y me haces un favor. Traigo a gente que quiere salir a laburar a sacar las ambulancias. Lo dice en el video, no lo invento yo. Ahora, cuando él dice y utiliza la palabra cubrir, se refiere justamente al tener que buscar otro trabajador, otro empleado municipal para que saque las ambulancias. Claro, lo que pasa es que es la palabra falopa relacionada a eso. Ahora, al final, Isi se equivoca cuando dice, porque yo sé, a ustedes los tuve, no los eché, aun cuando sabía que iban a vender falopa con las ambulancias. Y allí está el tema. En esa última frase. Y él me dice, se me saca de contexto, y la verdad me equivoqué, no quise decir eso. Lo que dice el intendente y la municipalidad es que Isi no se dejó llevar por los rumores que corrían en redes sociales de venta de medicamentos. Bueno, él lo llamó falopa. Claro. Efectivamente, claro, en ese contexto y con esa palabra, obviamente deriva en todas las suspicacias posibles. Pero justamente, no los bancó, o perdón, los bancó cuando en redes sociales decían que pasaba esto y él no los pasó a retiro, por decirlo de algún modo, justamente, están nombrados en la municipalidad. Es decir, los bancó en su puesto de trabajo. ¿Es esto que vos decías, Dani, recién? Sí. Me dicen que, repito, Isi no va hoy a tribunales de San Martín, va a ir el abogado, apellido Pauletti, para notificarse a ver cuál es la acusación. ¿Me permitís únicamente? Por supuesto, Ana. Y esto corre por cuenta mía. Claro. Una reflexión. La gente cree, la gente cree, que un intendente, con una denuncia, hablemos del extremo, ¿no? Hablemos del extremo máximo. Que una denuncia, que una denuncia, con la venta de, supongamos, marihuana y cocaína, ¿la puede bancar un intendente? De verdad, chicos. A ver, vayámonos al extremo. No, no, la verdad que, yo conozco el mundo de la política en la provincia de Buenos Aires, perdón, hay muchos que conocen más que yo. Pero vayámonos al extremo. jamás he visto que un intendente pueda soportar eso. Yo, intendente, vos, intendente, me entero que en una ambulancia, en situación de pandemia, se está vendiendo marihuana, cocaína, Paco, un intendente puede bancar al extremo de que incluso le hagan una causa a él por venta. ¿Querés que te diga? No tiene sentido. ¿Querés que te diga? No, de verdad, pero me lo pregunto. Pero si lo hubiera visto en un vecino, ya hubiera afectado la denuncia con la cantidad de cámaras que hay, con la cantidad de celulares que la gente tiene. Pero ¿sabés dónde inicia esto, Vanina? Porque la cual no pasa eso, chicos. La intervención de la Secretaría, imaginen ustedes, vamos a analizar, pero esto se da en lo previo a la intervención de la Secretaría de Salud. Un intendente tiene que intervenir su propia Secretaría de Salud porque encuentra a través de denuncias irregularidades a denuncias en las redes sociales reiteradas por vecinos del mismo José C. Paz en donde dicen que hay irregularidades de ambulancieros. El propio intendente se pone al frente de esta investigación y va a encarar de manera equivocada y puede ser. Es la manera correcta y no creo, pero el intendente, en este caso Isi, es su forma de ser. Por algo está hace años allí, por algo lo dije la gente. Después nos quejamos cuándo hace, ¿no? El cuarto mandato, ¿cuánto hace que está? El cuarto mandato. Ahora, ahora, yo reitero esto de cómo él utilizó la palabra cubrir. Porque él no utiliza la palabra encubrir, que es diferente. Cubrir. Cuando él dice cubrir, se refiere a tener que tapar los huecos de los trabajadores que se iban a hacer su negocio y dejaban en banda a las ambulancias y no salían con las ambulancias a atender las llamadas de coronavirus o el protocolo que se había armado. Ahora, resalto algo, ¿se equivocó en la última expresión? Sí, se equivocó en la última expresión. Y estoy seguro que si el intendente Isi tiene el dato fehaciente de quiénes son los trabajadores que no realizaban su tarea como corresponde y lo hacían algo extraño, va a presentar la denuncia en el Tribunal de San Martín. Doy fe de eso porque debo entender, le debo dar la derecha al intendente porque la verdad lo conozco, sé cómo es su manera de ser, cómo es su manera de actuar, la manera de dirigirse. Conozco a Mario Bici como conozco a muchos intendentes del primero, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Es un caso muy particular. que podría en estas características que vos relacionás, en este perfil que él tiene, permítime, yo no lo conozco demasiado personalmente, pero sé de alguna de sus características. Este problema, esta reunión, no debería haberla tenido él. No, no. ¿Por qué fue él? No, porque es un tipo que enfrenta justamente los inconvenientes. Bueno. Ahora, ¿es la manera correcta? No, la verdad que no. Para eso tiene los secretarios, por eso tiene gente nombrada. pero tampoco estaba en una conferencia de prensa, estaba, estaba, digamos, en el marco de una discusión con gente que no está prestando el servicio, en un momento de pandemia. Pero no hace falta que el intendente lleve adelante este tipo de reunión. Chicos, la verdad es que no. ¿Cuántos intendentes se reúnen con los trabajadores de un sector para discutir si hay problemas, no hay problemas, si hay una denuncia que se intervino el Ministerio de Salud del propio Secretaría de Salud de la propia Intendencia? La verdad es que los intendentes no tienen este tipo de... Pero por eso digo, Ani, no tenía por qué y sin embargo estaba dando la cara, pidiéndole a los trabajadores que retomen en sus puestos de trabajo. Me parece que le estamos pidiendo demasiado cuando era un contexto informal. Lo que va a tener que aclarar es la última frase. La última frase la va a tener que aclarar en la justicia porque se hizo una denuncia de parte de un fiscal que lo hizo directamente él justamente por esta frase. Va a tener que explicar qué es lo que ocurrió y obviamente van a pedir pruebas y todo lo demás. Van a tener que declarar a los trabajadores, me imagino que va a ser de esa manera. Bien, ya vamos a volver así porque estamos trabajando en vivo y directo también en San Martín a ver qué va a pasar. Dale, 1108 en la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!